El Congreso decretó que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí realizó la función de fiscalización con apego a las disposiciones constitucionales, legales y normativas aplicables en materia de fiscalización y auditoría. Para este ejercicio fiscal 2022 se realizaron 178 auditorías a 112 entes, divididas en 137 financieras y de cumplimiento, 6 de cumplimiento y 35 de desempeño, destacando que en este 2023 el número de auditorías practicadas a la cuenta pública 2022 fue superior a un 3% al año pasado, es decir, respecto a la cuenta pública 2021. Quiero agradecerle a la soberanía, a esta soberanía, a la confianza por haber votado por unanimidad el dictamen que resolvió el ejercicio de revisión de los trabajos del Instituto de Fiscalización Superior del Estado y también puntualizar que se llevaron a cabo mesas de trabajo donde participamos las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia y por ello quiero también reconocer el trabajo de las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia. Por ese trabajo y el compromiso que se llevó a cabo durante el proceso de revisión de los informes de los resultados de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022, en donde todo el tiempo, y resaltarlo, prevaleció un trabajo de respeto, un trabajo de tolerancia, un trabajo de una libertad de expresión con independencia, independiente de todas las ideologías políticas y partidistas de los diferentes corrientes políticas a los que pertenecemos. Entonces, enhorabuena, muchísimas gracias a este pleno, a esta soberanía, se trabaja por San Luis Potosí y pues bueno, el trabajo que realizó el Instituto de Fiscalización fue revisado, fue aprobado y pues bueno, hicimos lo que nos encomendaron en esta comisión.